¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Vamos aquí! ¡Vamos cuidándonos! ¡Eso! ¡Vamos cuidándonos! ¡Vamos cuidándonos! La revolución, la revolución, la revolución Canta, hace que a mí que se me deja tapar Por un pedacito cuando escribí esta canción Tenía un buen pasito, divertido y movido El feliz es el que va en el mundo se va Y baila como el chavo maravilloso Una sola bonita, otra otra Una sola bonita, otra otra ¡Cantando chuchu! 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 Gracias.